La exposición de Carla Vigo, sobrina de la reina Leticia, en los medios de comunicación no ha sentado bien a todos sus más allegados, de hecho siempre se ha hablado de una posible desobediencia a los más cercanos en cuanto a decir qué cosas. La joven, volcada en convertirse en lo que siempre ha soñado y en lo que asegura, es su vocación, ser actriz, ha celebrado su cumpleaños y lo ha hecho por todo lo alto. Carla Vigo ha celebrado su cumpleaños con sus amigos y se ha dejado ver de lo más feliz. Hemos hablado con ella y nos ha confesado que el año pasado estaba en Alemania y no estaba contenta con lo que hacía y ahora sí. Carla, que está estudiando arte dramático, sueña con triunfar en el mundo del espectáculo y asegura que se está preparando para ello. Thank you for watching. La exposición en las redes sociales le está causando muchos problemas, a veces he sentido acoso y está demasiado normalizado. Para hacerme daño hablan mal de mi madre, eso no lo pasó. A mí nadie me ha mandado un mensaje diciéndome eso. Aunque lo hiciesen es normal, es mi familia y es normal que se preocupen, pero no lo han hecho. Carla nos ha contado que tiene buena relación con su tía y sus primas y que ya ha conocido al novio de su abuela, Paloma Rocasolano, es muy majo y a su nueva prima, hija de su tía Telma Ortiz, es muy guapa. No cabe duda de que la joven tiene una relación muy fluida con su familia y está al tanto de lo que ocurre en sus vidas. Espejo Público fue el primer plató por el que se ha dejado ver Carla Vigo. La sobrina de la reina Leticia debutó en televisión en el programa de Susana Griso en el que fue preguntada por su relación con su familia, entre otros muchos temas. La presentadora de Antena 3 se interesó por saber cómo se lleva la joven con la monarca, pero no consiguió la respuesta que esperaba, es una cosa de la que no hablo. Griso le quiso aclarar sus intenciones, yo te tengo que preguntar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.